¿Qué rescata? Ahí está siendo saludado por sus simpatizantes. Doctor, ¿qué rescata usted de esta actividad? Bueno, primero que nada agradecer la entrevista a Sergio, agradecer esta cobertura con la ciudadanía. Muy feliz de renovar especialmente la fuerza que se ha perdido en Arequipa en los últimos años. Creo que Alfredo le está imprimiendo, trabajando de manera conjunta con el presidente regional y con los alcaldes y ahora sumándonos como bancada arequipeña. Has podido ver la visita también de Jaime Delgado, que es arequipeño y que se ha sumado. Así es, Lucho Iberico que ha llegado. O sea, hay un atractivo especial. Y lo otro importante es que tenemos tres ministros, el mismo presidente del Congreso tiene también mucho de arequipeño, así que yo creo que se presentan buenas alternativas. Y mira el hecho y la presencia de Ollanta Humala, presidente constitucional del país, no hace sino avalar de que los ojos tienen que regresar a siesta a nuestra Arequipa. Es un gesto importantísimo ese, ¿no? Totalmente. Así es, la primera y mira arrancando en una fiesta realmente de mucho arraigo. Así que yo creo, y además retomamos un liderazgo a nivel macrosur, ¿no? Has podido ver la presencia de alcaldes de otras latitudes, alcaldes de Latinoamérica, del mundo. Así que yo creo que es un muy buen comienzo de este 471 aniversario de Fundación Española. Muchas gracias, Gustavito. Gracias a ti, Sergio. Ha sido muy obvacionado y tiene mucho compromiso con el equipo. Ah, cierto. Muchas gracias, más bien. Ahí los han recibido para la fotografía. Adiós, gracias. Muy bien, muchas gracias.